Seguridad, servicios públicos, educación y salud son algunos de los ejes principales de gobierno en los que trabajará el presidente municipal electo de Coacalco, Darwin Slava, buscando regresar a la localidad a los primeros lugares en bienestar social. Esperemos que sí, la verdad es que con el presupuesto que nosotros tenemos aquí en Coacalco, que ronda los 900 millones de pesos, creo que se puede trabajar, aunque de cualquier manera no nos vamos a quedar ahí. Sabemos que hay partidas, hay fondos a los cuales podemos acceder y todo esto va a venir a adicionar para el trabajo. En el marco del primer día de foros de consulta ciudadana para la conformación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, Darwin Slava puntualizó que impulsará la participación ciudadana para construir un gobierno sólido y de puertas abiertas. Aquí como existió un plan de desarrollo, pero realmente no se llevó a cabo, nosotros lo que vamos a hacer es ir adicionando, adicionándole cosas, además de empatarlo con el nuevo Plan Estatal de Desarrollo. Ya salió el gobernador a publicar el Plan Estatal de Desarrollo, entonces tenemos que ir empatando ese Plan Municipal que ven que sea acorde al anterior, que empate con el Plan Estatal, que además va a tener que empatar con el Plan Nacional de Desarrollo que va a sacar el licenciado López Obrador y además de eso todavía tenemos que encuadrarlo en la Agenda 2030. Finalmente, el alcalde electo precisó habrá una reingeniería administrativa para evitar la duplicidad de funciones y así generar un ahorro en la nómina que permita reflejarlo en beneficios para la comunidad. Entonces, es un trabajo muy completo, muy ambicioso para el desarrollo de Coacalco, pero se va a empezar a pensar en las siguientes generaciones, ya no haremos solo el plan para el trabajo inmediato, sino también para las generaciones futuras.